Y bueno pues amigos como todos han de tener conocimiento actualmente no tenemos muchas novedades en nuestra región de Latam Aunque quiero resaltarles un punto muy importante y es que tenemos un pequeño error dentro del calendario de eventos luz y sombra Ya que nos especificaban que del día 5 de mayo al día 26 de mayo íbamos a tener disponible este skin de caja de lujo o caja de muerte Sin embargo hubo un pequeño error al momento de estar realizando el diseño Ya que aquí debió haberse notificado día 25 de mayo al día 26 de mayo para estar reclamando esta caja de lujo o caja de muerte Claro hasta que en el momento que me encuentro grabando este video ya es día 25 de mayo que debió haber sido la fecha que hubiesen colocado en este calendario de eventos Y efectivamente como ya es 25 de mayo actualmente si nosotros ingresamos por aquí vamos a poder visualizar que tenemos recompensas por iniciar sesión Al momento de darle click efectivamente nos muestran la caja de lujo o caja de muerte que ya pueden estar reclamándola Y que de hecho creo que muchos de ustedes no lo han notado así que pasárselos a notificar Aquí simplemente le vamos a dar en obtener y como pueden visualizar también nos acaban de dar dos tickets de lujo royal Para ello bueno me la voy a equipar rápidamente por aquí Sin embargo esas serían las únicas novedades con premios totalmente gratis que actualmente tenemos en nuestra región de Latam Ya que no tenemos disponible ningún otro evento como vamos a poder visualizar Bueno a excepción de estos otros premios que ya debieron iniciar sesión Durante 5 días consecutivos para estar reclamando estas recompensas En caso de que no hayan iniciado sesión traten de iniciar sesión Ok por aquí me acaban de dar ya la MP40 buffoon nocturno de forma permanente Que de hecho por aquí tengo 5 cajas más Y por aquí les paso a recordar esta información Sin embargo el día de hoy les voy a pasar a resolver la duda que muchos de ustedes me han estado comentando en mis videos Que pasaría si juego el modo de juego sin control y compro una ala delta que actualmente hay dentro de este modo de juego Que recordemos primero que todo Actualmente el paquete que tenemos por aquí para canjear Tiene un costo de 200 mil de estos tokens y actualmente yo ya cuento con un total de 218 mil 534 de estos tokens Que llevan por nombre dinero en efectivo De momento no lo he canjeado ¿Por qué no lo he canjeado? Porque pues estos tokens los voy a estar utilizando para poder canjear el ala delta Que muchos de ustedes me han estado preguntando Si te los van a estar enviando a tu inventario o que es lo que estaría pasando Primero que todo les voy a pasar a demostrar que efectivamente en mi inventario solo cuento con dos alas deltas Una de ellas sería la ala delta nube flotante y junto con ello tengo la ala delta mk1 Como vamos a poder visualizar En este momento les voy a estar resolviendo esa duda Si llegamos a comprar una de las alas deltas que actualmente hay en el modo juego sin control ¿Qué es lo que va a estar pasando? ¿La van a estar enviando a nuestro inventario? ¿O qué es lo que va a estar pasando? Ya que recordemos que actualmente si nosotros nos vamos al apartado de canjear en estos tokens Por este aspecto masculino necesitamos un total de 200.000 de estos tokens Que llevan por nombre dinero en efectivo Y actualmente yo ya cuento con un total de 218.534 tokens Que ya podría estar canjeando este aspecto Pero en este caso para este video Lamentablemente no lo voy a estar canjeando Porque voy a estar comprando el ala delta Ya que tiene el mismo precio que este aspecto de 200.000 tokens Y en este momento pues vamos a ver si efectivamente nos lo van a estar dando de forma permanente Como en este caso Si yo le doy en intercambiar Pues me estarían dando de forma permanente este aspecto Y me lo estarían enviando a mi inventario Claro está Pero en este caso vamos a estar comprobando Si efectivamente el ala delta que vamos a estar comprando en este momento Que también tiene un precio de 200.000 tokens La van a estar enviando a nuestro inventario O simplemente se va a estar quedando en este modo de juego Para ello le vamos a dar en iniciar rápidamente por aquí Y les voy a estar mostrando que es lo que estaría pasando Claro está que para esto podría seleccionar agente O podría seleccionar gangster En cualquiera de estos dos modos se podría decir Podrías estar comprando el ala delta En este caso yo voy a seleccionar el apartado de agente Y vamos a estar visualizando en este momento Para que no me estén interrumpiendo mis otros compañeros que están dentro de la partida Vamos a dirigirnos rápidamente por aquí Y si amigos como todos han de tener conocimiento Actualmente si nosotros le damos click al apartado de armas Podríamos estar comprando algunas de estas armas que estamos visualizando por aquí Junto con ello también tenemos el apartado de francotiradores Tenemos pistolas, tenemos escopetas Junto con ello tenemos armas CMG como van a por visualizar Sin embargo muchos de ustedes me han estado preguntando sobre el apartado de carros O vehículos en el cual al momento de darle click No muestra tanto el carrito tuk tuk Que nos lo dan de forma gratis Como vamos a por visualizar No tengo que consumir ningún token Sin embargo para poder comprar este otro tipo de vehículos Obligatoriamente tendría que estar consumiendo mis tokens Actualmente como pueden visualizar en la parte de arriba Tengo un total de 218.500 tokens Que de hecho aquí en la parte de abajo tenemos las alas delta Y si amigos muchos de ustedes me han estado preguntando acerca de este tema Si las compramos la van a estar enviando a nuestro inventario O que es lo que va a estar pasando Por cierto por aquí también está el ala delta Que actualmente tengo dentro de mi inventario Pero en esta ocasión como yo cuento con 218.000 tokens Simplemente me alcanza para poder comprar esta ala delta de Pegaso Así que pues vamos a ver que pasa Vamos a darle en desbloquear Ok Acabo de Acabo de consumir 200.000 tokens Por esta ala delta de Pegaso Y ya solo me quedan 18.000 Vamos a ver que es lo que pasa A ver si le damos en obtener por aquí Vamos a darle en obtener A ver que es lo que pasa A ver Ojo 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 con esto amigos Que pueden ir con el ala delta dentro de la partida Wow esto está demasiado épico A ver Y ojo que puedes ir más arriba Ojo Oye esto si no sabía Que gran pregunta por parte de ustedes Porque pues ya se las acabo de resolver Y al mismo tiempo pues yo también me acabo de sorprender Que podemos utilizar esta ala delta dentro de partida A ver vamos a ir hacia adelante Lo malo que es muy lento esto eh La verdad A ver a ver No sé por qué es tan lento esto Pero bueno podemos ir hacia este apartado Que de hecho por aquí tenemos los enemigos Que me imagino que han de estar por ahí Vamos a sorprenderlos A ver Bueno aquí ya podría dejarme caer ¿Verdad? A ver Bueno aquí puedo bajar 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 Ah ya Si le doy click A esto Ok 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 Bueno amigos Prácticamente ese sería A ver vamos a ver si Logramos eliminar algún enemigo Que esté por aquí Ok Creo que no hay ningún enemigo eh No Una gran F No hay nadie para poder eliminar Pero bueno de igual manera Quería pasar a especificarles esto Y resolverles la duda De hecho si le damos click Una vez más por aquí Ya no vamos a necesitar Tener que consumir 200 mil token más Porque ya la tenemos De forma permanente Pero dentro del modo de juego Vamos a darle en obtener una vez más A ver que es lo que pasaría A ver a ver Y como pueden ver No me eliminó Es el enemigo Una gran F por ello Pero bueno Ya les acabo de resolver la duda Que vamos a poder utilizar Esta ala delta Dentro de partida Ahora por otro lado Vamos a ir a ver Si la van a estar dando De forma permanente En nuestro inventario Porque recordemos Que 200 token Pues son la cantidad Para estar obteniendo El aspecto Soldado espacial Si no me estoy equivocando Vamos a salirnos Del modo de juego Por aquí Bueno vamos a darle En continuar rápidamente A ver vamos a ver Si efectivamente Lo acaban de enviar A nuestro inventario O simplemente Se estaría quedando En el modo de juego Para ello Vamos a ir a inventario Vamos a ir a colección Y vamos a ir a ala delta Y si amigos Una gran F Porque no te lo van a estar Enviando a tu inventario El ala delta Simplemente es Para poder utilizarlo Dentro del modo de juego Ahora mucho de ustedes Se ha de estar preguntando Oye senpai Pero ya te saliste De la partida Tal vez Ya no te vuelvan a dar El ala delta Tendrías que volverla a comprar Pues les voy a volver A resolver esa duda Para ello Vamos a volver a ingresar A una nueva partida Y vamos a ver Si efectivamente Pues vamos a Ok Pero aquí tengo Gangster A ver si le doy en gangster Creo que en gangster No tengo el ala delta A ver vamos a Vamos a resolver Esta duda también A ver a ver a ver A ver Ojo que yo compré El ala delta Pero en el modo de juego O en el apartado De gangster Perdón De Policías A ver Aquí estoy como gangster Vamos a ir a vehículos Vamos a ir aquí Ah Ok ok Podemos utilizarlo En ambos Si eres policía O si eres ladrón En este caso Soy ladrón Podría estar comprándolo De hecho Le vamos a dar En ordenero Ok Tan que me dispara No Una gran F Por ello Vamos a ver Vamos a ver No Me van a rematar Bueno A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Ahora soy ladrón Soy gangster A ver Vamos a ver Si podemos Comprarla Efectivamente Ya no vamos A consumir Ningún token Como están visualizándolo En este momento Ahí está El enemigo Tan que me dispara Vamos a ir Más arriba No Me de Bueno Una gran F Por ello Pero bueno Ya les paso a resolver Lo que sería Esta duda En caso de que Muchos de ustedes Estaban preguntando Acerca de ello Pues por aquí Les traigo Esta información Y bueno pues amigos Si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su Like No olviden suscribirse